Música Conocido como el Mar de los Siete Colores por sus aguas color turquesa y arrecifes de coral que se extienden hasta el azul profundo del noreste de la costa colombiana, se encuentra San Andrés Islas. Un mágico lugar hasta donde llegaron los voluntarios de Fundación de la Mujer para contribuir a embellecer sus hermosos paisajes y dejar huella en la comunidad. En esta ocasión fueron los niños y niñas quienes tomaron la iniciativa y uno a uno fueron saliendo de sus casas en el barrio Natania, etapa 2, para dejar a un lado sus juguetes y tomar en mano brochas, rodillos y pintura. Con alegría, inocencia y complicidad fueron dirigiendo la actividad hasta motivar y vincular a sus padres y vecinos, quienes pusieron manos a la obra para preparar cemento y reparar los muros del parque que estaban deteriorados. La energía, alegría y ganas de renovar el parque se evidenció con el trabajo en equipo y disposición de los pequeños y sus familias, quienes a pesar de no saber de mezclas, materiales o adecuación de obras, le fueron poniendo corazón a cada una de sus pinceladas, recuperando un nuevo espacio para el disfrute, diversión y alegría. Dejando así Fundación de la Mujer, una huella memorable en San Andrés Islas, al seguir siendo la primera y única microfinanciera en este maravilloso lugar, en transformar vidas positivamente. ¡Gracias!